Un saludo a mi mamá, que me ha obligado... ¿Cómo se llama tu mamá? Lourdes. Un saludo a Lourdes, cariño. Lourdes. Me ha obligado... Mira, mami, tú lo sabes, me ha obligado a votar por Maripili en contra de... Me coge el celular y me dice, préstame un momento al celular, pero para que tú quieras el celular, si tú tienes el tuyo ahí, es rápido. Lourdes Team Maripili. A votar por Maripili. Muy bien. Dímelo, Corillo, ¿qué está pasando? Llega a Puerto Rico. Oye, voy a parar la música aquí rápido. Voy a parar la música aquí. Porque todavía no saben quién está allá atrás. Exacto. Pero ya habló. Pero, Corillo, hoy está aquí con nosotros. Directamente que ustedes a lo mejor no lo veían hace tiempo y lo extrañaban. Dale, dale. Que venía de Estados Unidos, vino para acá, solamente pasó un coche con nosotros. Que Quiropi le pagó el pasaje. Yo se lo pagué. Yo se lo pagué. Oye. ¡Ánsele en la calle! ¡Bien, bien, bien! Me hacía mucha falta quizá. Oye. La voz que escuchan no es la voz que escuchaban antes. ¿Por qué? Me hizo un cambio de voz. Ah, qué brutal. Qué bendición, de verdad. La gente hizo ese cambio ahora. Ajá, sí. Ahora que estuve en la Florida siete meses, ya casi ocho. Ya antes, dos para siete meses en la Florida. Para ocho. Siete meses. Para ocho. ¡Qué bueno! En septiembre y estamos... Te faltan dos meses, tú no ibas a ser papá. No pensaba que llevabas tanto, yo no pensaba que llevabas tantos meses allá. Sí, no, bueno, porque... Súbete el micrófono ese porque no te escuchas, papá. Pues ahorita te había preguntado si me escuchaba. Sí, pero no sé por qué regalas, como que no te escuchas, ¿verdad? No, le hablas así a Keropi. Perdón, Puchu. Sí, sí. A Keropi. Sí, sí. Perdóname. Este, pues me hizo un cambio de voz. ¿Tú sabes por qué quizá no has sentido mi ausencia? Ajá. Porque nos comunicamos todo el tiempo, pero quizá alguien que no... Sí, que no te vea ese tiempo. Exacto, te extraño mucho. Te extraña y ahora mismo te quiere abrazar. Sí, yo no siento la ausencia de Steven para nada. Ya. Es como si fuera mi vecino. Bueno, pero Steven viajó los dos días para... Oye, el único amigo que él tiene en su vida que sacó... Que pudiendo ir a cualquier destino... Es verdad. Decidí que mi destino fuera ir con Hansel. Es bello que bello. Se quedó ahí en mi apartamento. En el aire yo. Yo le cocinaba. Bien bonito. Fue un bulto, una carga. Fuimos a un cine y gastamos en dos taquillas como 40 pesos. Ya, ¿qué cine ese no me echaba de todo a mí? De oro. Yo, en los meses que tenía vivienda, ya nunca había ido al cine en Estados Unidos. Y llega Steven, estamos ahí. Y yo digo, pues vamos para el cine hoy porque no tenemos nada que hacer hoy. Fue como 40 pesos dos taquillas y un solo refresco. La botella de agua, 5 pesos. No, no, no. Una botella de agua, 5 pesos. Carísimo. No, no, no. Yo dije, VH. 40 pesos. No, es el mejor lugar para mudarme. 40 pesos hasta el garete. Es demasiado. Ok, vamos al tema, Corillo. El tema es los reality shows que están trending de verdad. Los reality shows super trending. Están. Hay varios corriendo ahora mismo con la misma fuerza. Sí, sí. Bueno, acuérdate que el que está pegado aquí en Puerto Rico es la casa de los famosos. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay un montón de reality shows. Están corriendo y en Latinoamérica, en Europa, en todo el mundo ahí. Vamos a hablarle, ¿qué pensamos acerca de eso? Si eso está como que bastante cool. ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué ustedes piensan acerca de los reality? Pues mira, los reality... ¿Tú piensas que son fake? Yo creo que hay... ¿Son montados? Yo creo que hay una parte que es manipulada, como todo. Te están pagando. Tienes que hacer tu mejor esfuerzo. No, no, pero tú sabes que dentro del hecho que hay una producción detrás, tú puedes crear las condiciones para que sucedan cosas. Y eso, por ejemplo, desde el lado de psicología, que es mi campo de estudio... Para que lo sepa, oíste. Sí, 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 sí. Para que lo sepa, ¿de acaso? Disculpa. No lo sabía. Que quizá alguien pueda estar... A la gente que no conoce. Sí, sí. Que no sabe que él ha ido a Brasil a la copa. No, 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 pero ¿qué? Que hay cosas que todos sabemos, pero que el público nuevo de Keropi no sabe. No, 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 pero que no saben. Bueno, no, no sabía que había la copa. Exacto. Hay que aclararlo. Cuando yo pongo las cosas en contexto es porque quizá hay alguien que está viendo hoy primera vez. Sí, es verdad, es verdad. No, hoy es verdad, me la he atado hoy. Es verdad. Es verdad. Dale. Señor, hay cosas que no han cambiado. No, y lo de la voz, de hecho, es que, no sé, como que el polen me hizo ronco en estos días. El polen puertorriqueño. Sí, sí. Porque el polen estado es diferente. Sí, porque yo no estoy enfermo. Llegué, el momento la voz se fue apagando. Sí. Este, pues mira, cuando tú creas unos experimentos en psicología, se hacen muchos experimentos con animales, con ratas, con gatos. Pero no hables de Puchu porque Puchu no está aquí. Él no está aquí para defenderse. Ah, bendito. Chicos, él no se puede defender. Ah, bendito. Pero ellos tienen leyes como que para proteger a esos animales. Qué bueno. Que tampoco es como que al gareto. Ok, ok. Al principio, digo, no, es que Puchu... Ah, Dios, chico. Puchu, ya. Tú no eres de problema. Tú no eres de problema. Puchu, donde quiera que tú estés. Oye, y que Puchu con nosotros hacíamos un minuto de silencio cuando te mencionábamos. Oye, sí. Cuando yo te mencionaba, yo hacía un minuto de silencio por ti. Cada vez que nosotros te mencionábamos aquí en este Sancocho, en cualquier Sancocho, nosotros hacíamos un minuto de silencio por ti. Gracias. No me morí, pero gracias. Y que descansabas en paz. Gracias. En tu casa ya. Gracias por eso, sí. Pero ok. Ajá, continuando. Continuando con el tema. Pues en esos experimentos, tú creas las condiciones, ¿verdad? Ajá. Obviamente, tú le das una potestad a que ese animal reaccione de cierta forma, pero está encapsulado en algo que tú creaste. O sea, que no es una situación real ni orgánica. Ok, entiendo, entiendo. Es algo que está prehecho, ¿verdad? Para tú quizás tener unas observaciones y de cierta forma tú puedes manipular el comportamiento en base a cosas que tú hagas. Y ellos desde afuera, claro que manipulan, porque de momento, si vamos a hablar en específico de la Casa de los Famosos, que papi, eso está arrasando. Está trending. Yo entro un momento a Facebook y todo el mundo hablando de eso, Tim Maripil, que si esto es aquello. Después viste 50 mil anuncios. Después volviste al otro post. Exacto. El hate contra Patricia. Dios la bendiga. Pues, tú te das cuenta que en la Casa de los Famosos ellos o traen una visita. Sí, sí, sí. O jugar con las emociones. Claro. O lo llama a alguien, llama a alguien o hacen un juego específico. Sí, sí. Para que se... Entonces, básicamente, ellos están ahí como un experimento y ellos están manipulando de cierta forma. Hay una parte que sí es orgánica y hay otra parte que sí es manipulada. O sea, pero tú no piensas que es montado, montado full. Sino que crean en este... No, no, no. Yo creo que sea montado en que le digan, este es el libreto. Esto es lo que tú vas a decir. Yo no creo eso. Ok, ok. Yo creo que dentro del montaje que sí es real, hay unas flexibilidades que esa persona tiene para hacer, ya. Es como decir que estemos en un reality show nosotros y ya nosotros sabemos que si tú le metes la mano a la comida de Keropi, se va a molestar. Claro. Pues entonces, quizás van a tratar de que la gente meta la mano en la comida de él para que se saque por el techo. Claro. Como que tocan áreas sensibles para que a que él explote, entonces a que él se moleste porque yo pienso que todo el mundo tenemos ciertos niveles de paciencia y qué sé yo y están viendo, porque la producción tiene que ver... No, de fin y al cabo es un juego porque son eliminatorios. Entonces, por ejemplo, al principio cuando entraron... Son 200 mil pesos. Oye, dólares. Pero cuando entraron, ya de por sí hay una contienda porque los dividen por equipo. Correcto. Entonces, pues mi equipo no se va a ver con tu equipo porque, obviamente, pues yo soy Fuego, Tierra, lo que sea. Correcto. Entonces, ya ahí de antemano tú entras con rivalidad. También, obviamente, cuando empiezan a votar unos por los otros que, ah, pues yo le doy dos puntos a Steven y a que él le da... Pues, obviamente, pues también después yo creo que, si no me equivoco, llega un tiempo que ellos presentan como que las personas por las cuales has votado, etcétera, o la hora. Entonces, eso crea más rivalidad porque es como que, ah, ya antes tú votaste por mí. O ellos mismos ahí adentro se enteran. Entonces, pues ahí queda más rivalidad y por ahí para abajo sigue la cosa. Yo no duré una semana ahí. ¿Por qué, por qué? No sé, porque... ¿Se te van los frutos? No, no, porque... ¿Cuál es el fruto? ¿Ah, él tiene fruto? Más que tú. Ah, ya antes. Soy más espiritual que tú. Ahí está el primer fruto. La verdad. No. Y no te hago aquí una campaña de sanidad porque si no... La verdad era bruta. Ok, pero en Puerto Rico, para mí, ¿qué reality show en Puerto Rico han sido como que bien épicos? En Puerto Rico. La casa de Cristal. Pero antes de la casa de Cristal, ¿verdad? La casa de Cristal. Yo nunca la vi, yo nunca la vi. Que Puerto Rico es pionero en reality show. ¿Cómo que pionero? No creo que pionero. Si es pionero. Pionero no. Pionero no es. Pionero no es. Ok. Pionero es que sea primero. Si es pionero. Pionero es que sea primero. No, no es el primero. Pionero es que sea uno de los primeros. Dios, no, no, no. O primero o uno de los primeros. No, yo no creo que Puerto Rico sea pionero. Papi, aquí lo hacen tocopiado. Mira, Puerto Rico es pionero en... Si puedo terminar mi línea de pensamiento. Sí, la puedes terminar porque estás erróneo, ¿verdad? Está lo loco. Ok, pues está bien. Es pionero en esto de crear un tipo de reality show. Y fue con la Casa de Cristal porque para ese tiempo hay que recordar que no había redes sociales. Pero eso no existió en otro país, la Casa de Cristal. No existió en otro país. Sí, lo más seguro. Probablemente sí, pero estoy hablando de pionero. Ah, pues no es pionero entonces. No es pionero. Pero dame un segundo, puedo... ¿En qué año fue la Casa de los Famosos? En el 2001. La Casa de los Famosos o la Casa de Cristal. La Casa de Cristal. El 2001. Pero si en el 90, yo creo que en el 99, ¿tú te acuerdas de estos de la música? O sea, el protagonista de la música o de novela o una cosa así. No, 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 fue después. ¿Eso fue después? Fue después. Mirá lo que sucede. No sé. Probablemente la Casa de Cristal es un copiete de otra cosa que sucedió en el mundo, ¿verdad? Pero en Latinoamérica, como quien dice, o para Telemundo, que es donde se presentaba la Casa de Cristal, es como que una de las primeras ediciones de un programa parecido a un reality. Por eso es que digo de pionero. ¿Tú estarías en una Casa de Cristal? O sea, todo el mundo puede pasar a liberte. Pero ¿cómo era la Casa de Cristal? Luego que todo el mundo pasa y te ve. Bueno, el baño, obviamente, pero todo el demás te ve. No había redes sociales. Había que ir directamente al mall. Ah, ok. Y entonces ellos ponían la casa allí en el mall y la gente iba, se sentaba en silla de playa a veces en el mall. Y la gente tenía interacción porque tú podías escoger si alguien se iba o no llamando. Esa era la forma. Ellos lo que hacían era recaps y esos recaps los ponían entonces en los programas de televisión de Telemundo local en Puerto Rico. Y la primera edición fue en el 2001. Pero todo el mundo te podía ver. Porque en la Casa de Cristal, exacto. Lo único que estaba tapado era el baño, pero todo lo demás estaba expuesto. Ya, no puede estar ahí. En la primera edición creo que fue una muchacha, la segunda fue un muchacho. Y luego de la tercera en adelante. ¿Tú dices ganadores? ¿Cómo un muchacho y una machaca? Ah, no, sí, porque entraba uno nada más. No era como esto, que era una convivencia. Y luego creo que en la tercera edición pusieron a dos mujeres y un hombre y hubo un problema ahí porque se enamoraron. ¡Era madre! Y después como que después de la casa se casaron, hubo problemas de violencia doméstica. Fue un rol. ¡Era madre! O sea, una cosa bien fuerte. Pero para ese tiempo tú llamabas, pero tenías que ir a verlo. Pero por eso es que digo, para cuestión de Telemundo, yo creo que Puerto Rico fue uno de esos primeros que tuvo un tipo de reality de esa forma, que era lo que se podía en esa época. Ah, hecho en Estados Unidos. Pero la Casa de Cristal o la Casa de los Famosos es un tipo de versión de Big Brother. ¿Tú sabes Big Brother? No, yo no sé qué es Big Brother. Big Brother es un reality... Para mí la Casa de los Famosos y la Casa de todo esto es como un... Es que me explica ahora que es Big Brother, pero también en Estados Unidos había un show que se llamaba Real World, Road Rules, que Road Rules era ellos todos en una... En un RV y vivían ahí. Lo mismo. Pues eso viene de... Pero no eran famosos. Acá es famoso, pero allá no eran famosos. Eran, está siete o ocho personas desconocidas y tú veías el show. Pues eso viene, todo eso es concepto parecido. Jersey Shore. ¿Lo escuchaste? Sí, 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 que estaba... Sí, que eran como de... Yo creo que eran italianos. Nicky era que se llamaba ella, bien... Sí, pero era Jersey Shore, era de estos... Son como seis o siete, yo creo que eran. Ajá. Pero eran todos italianos, sino de ascendencia italiana, era. De ascendencia. Ascendencia, eso. Ascendencia italiana, yo creo que era el flow. Sí. Nunca me poncho yo. Que era esa comunidad de ascendencia italiana en New Jersey. Ajá. Que es la parte de la playa. Exacto, yo creo que el concepto era con eso. Claro, era VH1 o MTV. MTV. A mí. Ya no me acuerdo, pero no se da. Sí, pero era uno de los dos. Pero todo eso viene de Big Brother. Big Brother es una... Es como literalmente la casa de los famosos. Ajá. De hecho, que no eran necesariamente gente famosa. Lo que pasa es que después comenzaron a darle giro, a hacer el mismo concepto, pero con gente conocida. Ok. Porque trae más público. Tú jalas todos los seguidores de esa persona. Obligado. Pero Big Brother era que ponían a 20 y pico de personas en una casa y tú podías verlo por televisión inicialmente. Ya entre 20 y pico. Qué horrible. Bueno, la casa de famosos era... ¿Cuánto empezaron? ¿Cuánto empezaron? Pero la casa de famosos era... Creo que 19 no era. Algo así es verdad. Algo así es verdad. Algo así es verdad. Algo así es algo así. Yo creo que algo así es algo así. 19 o 20 y algo. No creo que 20, pero algo así. Big Brother... Son muchos, ¿verdad? Nació en el 99, en 1999, en Holanda, en los Países Bajos. Es un show de allá que comenzó eso, grabando 24-7, en una casa que se creaba para que estas personas vivieran. Y era bien gráfico porque enseñaban todo tipo de escenas. Y imagínate, gente del garete en una casa, pues, tenían intimidad, bañándose ahí. Big Brother, you mean Big Brother? En español le dicen gran hermano. Ahí no había nada de hermano. Ahí eran primos, primos, primos. Y ni siquiera primos. Pero era como dicen ahora, una novela de la vida real. Pues tú veías las interacciones y los pleitos y las cosas. Y eso no tiene que ver con quizás el cambio en el 2000, la cuestión del internet, pues... O sea, como que puede influir. Pues para entonces no se presentaba como en 24-7, pero Big Brother era grabando 24-7 para ellos absorber el contenido más importante. Y luego se presentaba en el show por televisión. ¿Ustedes participarían en un reality show? ¿Ustedes? Yo no. Yo no sé, pero quizás. Yo creo que yo participaría, pero... Yo participaría, pero en verdad, en verdad, yo creo que a lo mejor... Este, no sé, me van a ver en fuego a unos parles veces dentro de reality. Sí, sí. Porque esa es la cosa, que ahí, pues... ¿Cómo? Que me van a ver en fuego a unos parles veces. Todo el tiempo, todo el tiempo, loco. No, no, no. Uno lo ve en fuego a unos parles veces. No, no, no. No, para los hiperles, pero de hecho tiene que estar cañón estuviendo con gente ahí que a lo mejor... Papi, yo vi un episodio de La Casa de los Famosos que dejaron el baño todo lleno de yo no sé qué, no querían limpiarlo porque estaba lleno de pe, lo que sí, y yo, papi, y revoló cañón, nadie quería limpiarlo. Pero la convivencia con gente que no tiene nada que ver contigo, no son tus familiares, no son tus amigos, simplemente les tocó estar juntos. Debe ser bien cuesta río porque a veces con amigos y es complicado, a veces con familiares y es complicado, imagínate. Pero esto de Big Brother fue una explosión a partir del 99 y eso se ha hecho en más de 63 países. Big Brother. ¿De 63 países? Yo llegué a ver la... Hay una edición de Estados Unidos, de Canadá, en Brasil. Sí, como es Factor, como es Factor, que está en todos lados. En Brasil está este... Oye, pero las reinas de los reality shows son las King Kardashians. Estas sí que son las reinas de los reality. Ellos hicieron su propio reality, ¿verdad? Sí, era su propio reality. Ella es el de ellos. Con East of the Vision. Sí, no era como un concurso de... Como La Casa de los Famosos, que es que sin competencia, etcétera, bla, bla. Sí. Era grabándolas allá 24-7. Es que era un contenido, o sea, como un blog de ellos. Es que de ahí surge lo de grabar 24-7. Bueno, ayer no la grababan 24-7, pero sí creaban como un season, por decirlo así. Ok. Pero... Pero sigue siendo un reality show. Exacto. En el caso de ella era como que, mira, por dos semanas vamos a grabar todo lo que ustedes hagan. Pero ya estuvieron años. Sí, pero que todo eso que uno ve, ese season que uno ve, a veces son dos semanas de grabación. ¿Tú dices? ¿Tú crees o no? Yo pienso que no, yo pienso que son más. ¿Tú lo has visto? Yo llegué a verle al principio cuando eso era como que lo nuevo. Porque uno pensaría que ellos estuviesen todo el año grabando eso. No, no, creo que todo el año, pero no pienso que dos semanas grabando el season. Hacho, papi, tienen que grabar bastante. Sí, sí, yo creo que eso... Porque recuerda que un capítulo, que a veces eran semanas, era de una hora. Y tú tenías 12 capítulos, eso tú lo grabas en menos, ¿no? Sí, pero no todos los días tú tienes contenido para darle 12 capítulos. Pero ahí sí que yo creo que ellos creaban las condiciones para escoger que sugieran cosas bien específicas. Sí, porque si fuiste, ah, no, y no hice nada, lo que estuve en la computadora, dormir y comer... Ellos manipulaban eso como que, pues mira, vamos a hacer este fashion show, va a hacer esto, va a pasar esto, y vamos a grabarlo en un periodo de dos, tres semanas. ¿Por qué tú crees que la gente como que eso juquee tanto? Porque hay gente que lo critica como que, ah, es una porquería, yo no sé cómo lo puedes estar viendo. Pero es que juquea, juquea. Yo no he visto ningún episodio, no aplico ahí nada. ¿Desde que están los famosos? Si no te llama la atención como que ver, como que ya, ¿qué está pasando? He visto clips en Instagram. Por las voraines que hay, no te... Pero no te da con decir como que hay, ya vas a ver esa. No, porque para mí es una perdera de tiempo, pero... En verdad. Pero entretiene, entretiene, pero en verdad no lo veo. Mi madre. No, no, tienes que verlo. Y puedes pensar que es una perdera de tiempo también, no está mal. Una perdera de tiempo por entretenimiento, eso no te aporta absolutamente nada. Pero un saludo a mi mamá que me ha obligado... ¿Cómo se llama tu mamá? Lourdes. Un saludo a Lourdes, con hijo. Lourdes. Me ha obligado... Mira, mami, tú lo sabes, me ha obligado a votar por Maripil y me coge el celular y me dice, préstame un momento al celular, pero para que tú quieras el celular, si tú tienes el tuyo ahí, es rápido. Eche, papi. Lourdes Team Maripil. Vamos a votar por Maripil. Muy bien. Mira, quizás Steven dice... Y sale registrado así un día. Vamos a ver a la gente de Puerto Rico que está votando y tu garota así. No, Steven, 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 y es mi maipil. Mira, quizás Steven dice como que, ah, una perdera de tiempo, ¿ves? Lo es. Quizás estar dos horas en TikTok también puede ser. ¡Toma! ¡Tiktokero, tiktokero! Puede llegar mi celular, no tengo ninguna red social ahora mismo. ¿Tú estás viendo bailecitos ahí en Trigli? No tengo ninguna red social ahora mismo. ¿O estás viendo videos en YouTube todo el día, quizás? ¡Toma! ¡Sos vamos! ¡Sos vamos! Los videos que me aportan más. Pero no estoy juzgándolo porque nosotros estamos en el mundo del entretenimiento y es parte de él. Exacto, exacto. O sea, yo no estoy criticándolo. Lo que pasa es que para mí verlo es una perdera de tiempo. Sí, mira, yo tengo unos panas. Pero para eso se hace, para que se entretengan. De un pana bien cercano que criticaba todo esto de... Digo, criticaba a la casa de los famosos. Pero entonces se pasa viendo Easy Splash y que produce y todas esas cosas. ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo, loco! ¡Es lo mismo! Lo mismo. Lo que pasa es que no te gusta la casa de los famosos, ¿me entiendes? Pero es lo mismo. No, no, no. Un pana cercano. ¿Cómo se llama el pana? Hacho, un pana bien cercano. ¿Con qué letra empieza? Empieza con J. Ah, ok. ¿Ya entiende? No. Ok. Bueno, ok. Ok, ok. Ya, 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 ya. La cosa es que este... Media hora ahí. Estuvo eso de gran hermano, ¿verdad? En 99. Para eso del 2001. Tú eres Team Maripili. Tú eres Team Maripili. Tú eres Team Maripili. ¿Verdad? Yo soy Team Maripili. Deja que Hansel se le dio el Wikipedia completo y lo tiene que terminar. No, pero es que yo sé un poquito de esto. Hansel sabe de esto, chico. Date de cosa, date de cosa. Para eso del 2001. Ajá. En España surgió Operación Triunfo. ¿Tú te acuerdas de eso? Ah, sí. Ya, entende. No, pero yo escucho ese nombre. Yo escucho el nombre. Yo escucho el nombre, pero no sé si... Ahí fue que salió David Bisbal. Ah, gracias a tu cara de música. Oye, David Bisbal tiene un conciertito por aquí. Sí, pero no estamos promocionando. Yo no sé por qué rey yo iba a decir eso. No, yo tampoco. No sé por qué rey yo iba a decir eso. Ahora lo voy a llenar de coagüe. No, ahí está vivo. Lleva como 20 años, ¿verdad? Este, bueno... ¿David Bisbal? Sí, porque él ganó y todavía está. Él no ganó. Él no ganó. Para que tú veas que tú no sabes. No, yo no sé. Porque yo no perdí el tiempo en eso. No hables de Ricky. De Ricky. De que si ganó, no ganó. Sí, tú no ves eso, chico. No, no, no estoy diciendo que... Estoy preguntando porque él fue famoso. Aquí hicieron un montón de show que nadie... El que ganó nunca pasó nada y el que perdió... Una pregunta, una pregunta. En serio, una pregunta. ¿Ustedes piensan que La Casa de los Famosos está... O sea, como que en el panorama... Sí, sí, no, no. Latino, en el mundo latino. Sí, sí, pero en el panorama, gracias a Maripili. Porque esta es la cuarta asiso. Aquí sí, aquí sí. No es gracias a Maripili. Ah, en Puerto Rico. Porque el año pasado igual tenía... Esta es la cuarta temporada. Sí, por eso. Igual tenían mucha popularidad. Los Buricos votaron por Madison. Exacto. Madison fue la que ganó. Madison fue la que ganó. Ganó el año pasado. Sí, pero... Pero Madison no ocasionó lo que ella hace por Maripili. Pero, pero, pero... A mí Maripili está haciendo un movimiento en Puerto Rico. Sí, sí, sí. Claro, claro. Maripili sí gana la base. Maripili, ahora mismo es por Maripili. Como Tito Trinidad. Como cuando ganaron las... Los dos juntos. Ellas, los dos juntos. Literal, literal. Ella es Tito y Denis juntos. Exacto. Da, hombre, da, hombre, da, hombre. Tengo que la llamada, hombre. Volvimos. Vamos ya. Dale, ajá. Básicamente, yo creo que... La Casa de los Famosos iba a ser igual famoso. Porque recuerda que Maripili es la única famosa. Y hay gente que tiene carreras bien largas. Y gente que es muy importante para fines artísticos. Ah, díselo a la controversia. Lo único es que Maripili... Este... Yo creo que el éxito que ha tenido... Es que ella no necesita nada de lo que le ofrezca La Casa de los Famosos. Ok. Ella no necesita ni los chavos. No necesita ni la fama. Porque ella, ella, todo el mundo la conoce. Ella tiene mucha influencia. Porque ella es amiga de un montón de gente importante. Tiene una carrera bien larga. Y hasta ahí, básicamente... Siendo ella, sin importarle nada. Tú sabes que la gente está como que cuidando... Cuidando mucho. Y que si esto, que si aquello. Entonces, no son muy genuinos. No son... O sea, tú le ves como que le pongo creesía. Sí, papi, no conozco a este Hansel. ¿Por qué? Porque Hansel... Vino de Estados Unidos. Vino de Estados Unidos. Está bien, pero... Cuéntame. Como que... Está bien que hablemos de cosas así como que... Triviales. Hachopapi, pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tirolo, tirolo. Yo me he tirado. Que tan metido como que... Yo me estoy metido. La Proser... Yo me estoy metido. O sea, esto es papi... La Proser... Video obra de Maripili... Bueno... Wikipedia con Hansel. Bueno, no es cuestión de Wikipedia. Si estamos hablando de reality... ¿En qué año nació Maripili? Bueno, María del Pilar. María del Pilar Rivera. Nací de Icriada en Puerto Rico. En Ponce. Oye, pero eso es verdad. ¿Sí? Eso es verdad. No, yo realmente no estoy tan metido. Gracias a Dios. Lo que pasa es que está dando información correcta. Y tú no la sabes. Envidioso. Yo no estoy tan metido. Porque, por ejemplo, yo no veo el 24-7. Yo no veo el show. Yo he visto algunos shows los lunes, que son los días que más me gustan. Los lunes son los días de eliminación. Y algunos domingos que se entran a cantar. Yo lo veo todos los días. Gracias a... Gracias a mi esposa Samantha. Que Dios la bendiga donde quiera que esté ahora mismo. Yo no podría porque me aburre un montón. El hecho de... O sea, como que... Yo soy de las personas que con poca información entiendo todo. Ya. Pues estar ahí como que toda la semana viéndolo. ¿Para qué? Si es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Bueno, no pasa lo mismo todo el tiempo, pero... ¿Cuáles son los revolucers? Los revolucers de ella. Papi, ellos pelean por comida. Yo sé la pelea de porcino, maná. Porcino es no, corcino. Porcino. Fiebre porcina. Ah, pero es que ella le dice así, ¿verdad? No, es corcino. Sí, pero lo vacilan con algo así. No, no, no. O lo acabo de decir yo. Tú lo inventaste. Ay, perdón. Si alguien quiere usar porcino, pues lo puedo usar. No, pero mira. Ellos pelean... Lo que es que... Acuérdate, como están conviviendo, ellos discutían por un montón de cosas. Que si aquella se comió las nueces de este. Que si aquella no limpió el baño. Que si el otro dijo tal cosa de este. Que si limita, que es mi sombra. Y después, y te estás hablando mucho en el gimnasio. Que si... O sea, ellos pelean por un montón de cosas. Sí, pero ellas ponen un gym, pero ponen una sola máquina. Para que la gente pelee por esa máquina. Bueno, pero es que ni modo, porque no van a poner siete máquinas ahí. No, no, no. Lo que le estoy diciendo es que también es como lo que él dice. Qué cosas pueden hacer que, por ejemplo, estén... Que quieran usar mucho a la vez, quizás. O estén acostumbrados y pues solamente hay uno. Tienen que pelear. Espera, quisiera terminar el punto que Steve me interrumpió. Ah, está seguro. Lo más que me gustó es que ella le dice que es un mueble. Eso es lo más... Eso es lo más que no lo ve. No, pero si eso lo ponen acá en los clips. Estoy diciendo un montón de cosas. Es como yo. Eres mi sombra. Yo, por ejemplo, yo no lo veo, pero... Yo no soy sombra de Hansel porque somos negros los dos. Uno entra un momento a Facebook o Instagram. Eso es lo que está. Uno ve cualquier video y ya se informa. Pero lo que te iba a decir es que ellas no tienen la necesidad de ir allí a decir tengo que... Para yo ganarme X cosas. Porque ella tiene chavos. Ella tiene ya una carrera sólida. Entonces, básicamente, su empresa... Sí, no, y como empresaria. Ajá. Ella está allí... Para vacilar. Para vacilar. Como quien dice... Para sacarse por techo. No, que ya es ella, es genuina. Si le tiene que hablar mal a una persona. Para demostrar, representando a Puerto Rico también. Sí, sí. Porque cuando ella entró... Ahora está Corsino, pero cuando ella entró ya era la única puertorriqueña en ese momento. Y no es que estamos diciendo que su comportamiento está bien, ni que apoyamos la conducta de Maripilli necesariamente. Pero sí estamos diciendo que para fines del concurso en que ella está, le está haciendo lucir bien ante la gente. Porque dice, esta muchacha es real. Claro. Tú sabes. Más real nadie. Este bien o este mal, ella es real. Más real que Anuel. Está choquete. Este bien, este mal, es real. Y a la gente creo que eso le gusta. Yo creo que el éxito de estos programas es que, sobre todo cuando son famosos, es que tú puedes ver gente que tú no tienes acceso a su vida diaria. Tú no sabes cómo esa persona famosa que a ti te gusta se levanta, cuál es su mundo en la mañana. Tú no sabes qué comida le gusta, si sabe cocinar o no. Sí, sí. Ahí tú tienes la oportunidad de ver... De exponerla. Gente famosa que quizás tú tienes interés en su vida y verlo por el tiempo. Es verdad, es verdad, es verdad, por eso también eso gusta. Y eso causa como que uno buquearse, uno buquearse y verlo. Y obviamente pues a la gente le gusta también la sangre que ven y que discutan. Lo más gracioso que yo he visto de Mary Billy es que gente que es amigo de ella, como estos días vi a un entrevista de Julian Hill y personas así que son amigos de ella hace años que ya dicen, eso que ustedes ven ahí, esa es ella. Somos sus amigos y la amamos por eso, porque esa es ella. Ya. O sea, ella es real. Mira, Margaret Pérez hizo un reality de la Casa de los Famosos Cristianos, ¿verdad? Un vacilón y ese es un tripeo. Pero tú piensas que los cristianos deberían, o sea, debería haber un show de reality de cristianos. Normal, es total, el convivencia es como un campamento. ¿Qué tú piensas? Le podemos poner el campamento, el campamento. ¿Qué tú piensas que se puede pasar? ¿Qué tú piensas que se puede pasar? Bueno. Es que yo pienso que van a ver dos extremos. O se van bien espirituales así que tú sabes que, ah no, vamos a orar todos los días, vamos a leer videos todos los días. O se van papi de que, ok, vamos aquí, que puede ser que un día discutamos y eso no importa. Lo que pasa es que, yo tengo los cosos mixiados. Ajá. Lo que pasa es que, ah, tú no estabas presentando. Ahora, ahora, ahora te estás viendo tú. Sí. Es que tengo la cámara mixiaca. Ok. Lo que pasa es que en la cuestión de reality show, el elemento cámara es, este, una de las cosas que condicionan el comportamiento. ¿Cómo que, ah, ok, cuando prenden la cámara te dicen? No, el tú saber que hay una cámara ahí. Que te están viendo. Condiciona la forma en que tú te vas a conducir. Por eso que para muchas de estas personas que están en la casa, saben que hay cámaras y no son genuinos y se les nota. Porque no hay, no hay una línea conductual, este, que guarde relación. Hoy dicen una cosa y mañana otra. Que no hay una línea conductual. Y repítelo, repito, para que le den un embolia a este en la... No, yo sé que eso es conductual. Que lo ve bastante inteligente. Sí, sí, ¿qué estás diciendo de mí? No, oye, oye, no fue a ti. No, yo sé lo que le digo. Yo lo dejé de Puchu. Una línea conductual que guarde relación. Hoy dicen algo y mañana otra cosa. Se lo olvidó. Hoy se comporta de una forma y mañana de otra. Y tú dices, pero esta persona... María Pili no le pasa. Esta persona... No, María Pili es... Pero que viene... Si fuera un concepto cristiano, si fuera un concepto cristiano, ¿qué pasa? No, no. ¿Quiere seguir hablando de... De Wikipedia. Para explicar. De 1982. Oye, pero tengo que irme para explicar el producto. No, no te puedes ir porque si te vas no puedes seguir hablando. Exacto. Si no se te queda solo. Tengo que irme al show para explicar. Ya. Esta gente, tú no le ves la parte... Naturales. Real y genuina. Y orgánico porque saben que hay una cámara que condiciona o afecta su comportamiento. Es un reality cristiano. Uno no va a saber cuán real es el comportamiento de ellos si están dando una imagen de muy espiritual que quizás no es real. Quizás no son así en su casa. ¿Verdad? De levantarse. Lo primero que hacen es... Esa es dura. Esa es dura. Arrodilla la cama. Padre celestial, Dios, bueno y clemente. Y la familia acá. ¿Nunca ha hecho eso aquí en casa? Nunca lo he visto ahora en el borde. Y de momento le ponen la comida a ellos. Señor, gracias por estos alimentos. Y ellos como en casa, papi no... Aquí nunca habrá cuando se va a la mesa. Papi no, ¿quién es ese que está ahí? Yo no lo conozco. Y me cambiaron, lo cambiaron. Oye, pero estaría cool, pero tienen que mantenerse reales los cristianos. Es que, papi, no sé, no sé, yo no creo, yo no creo. Tú no ves la gente que hace que cambien la otra persona cuando hacen contenido. Como que, Dios, vamos a ver esto. Pero una cosa... Sí, justamente eso es lo que acabo de decir. Por eso, pero lo que tú dices es como que en la vida real no son así. Estaría bien cómico que se mantuvieran así. No, pero una cosa es como que, por ejemplo, una cosa es que tú... Porque, por ejemplo, vamos a poner que tú tengas una manera de ser. No por las cámaras, porque, por ejemplo, si tú me ves a mí aquí, yo soy bien diferente a cuando me ven en el stand-up, a cuando me ven sin la cámara y sin el stand-up. Y a cuando están guiando con nosotros. Exacto, soy bien diferente, pero... Casi igual, casi igual. Casi igual. No. Sí, sí, sí. No, no, porque yo, por ejemplo, yo discuto mucho con ustedes. A veces tienen sus lazos de introvertido. A veces. No, pero, por ejemplo, a veces yo soy más alcoroso con ustedes en discusión y cosas. Y hay veces que yo... Yo te refiero ahí. Escucho un poquito más. Alcoroso, más apasionado en sus discusiones. Exacto. A veces yo en el podcast le bajo un poquito, aunque a veces me voy fervoroso. ¿Qué me gustaría? ¿Por qué? Porque te están grabando. Exacto, exacto. Eso es lo que voy. Exacto. Pero también a la imagen, por ejemplo... Fervoroso. Pero también hay veces que, por ejemplo, hago un video... Avivado. Ajá. Hago un video de un chacalaca, pues mis expresiones. Y yo lo corrio y yo digo, pues, son de una manera, porque estoy haciendo un tipo de contenido. Exagerado, exagerado. Se modulan para ese... Para el contenido que es igual. Que sea un stand-up, pues, yo hago ciertas cosas porque estoy haciendo un stand-up. Correcto. Que, por ejemplo, en cuestiones de predica, pues lo puedo entender un poquito en el sentido de que, pues, tu oratoria cambia un poco porque estás predicando. O estás orando. 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 Puede cambiar, puede cambiar, puede cambiar. Pero hay sí que hay gente que se van bien extremos. Tú dices, bro, en verdad, en verdad, estás como que medio rarito. Sería interesante un reality show cristiano. Y yo creo que, pues, ahí se vería la humanidad de cada quien. Porque es que a veces... Es que lo permitiría. O que termina de bostecer. Sí, porque estás orando bostezando. Que no creo que lo permiten. Uno sabe que están grabando y no... Sí, pero... Pero tú crees que la gente... Que a veces... Tú piensas que le caerá el chinche porque la gente dice, ah, esos pecados. Sí, yo pienso que sí. ¿Cómo van a estar diciendo esas cosas? Sí, yo pienso que la gente permitiría mucho juicio. Ya. En ver la humanidad de esta gente. Porque la gente se cree. Esta gente que está en posiciones de poder cristiana, que son cantantes, que tienen mucha influencia. Pastores, evangelistas. Como que no son seres humanos normales. Ya. ¿Entiendes? Entonces, verlo en lo cotidiano, dentro de un contexto cristiano, sería perturbador para mucha gente. Pero tú sabes que yo pienso también que eso también pasa de ambas partes. Pienso que pasa de la iglesia, pero también pasa del líder o de la persona de la cual estamos hablando. Que a veces se pintan demasiado de... Espiritualmente. Por acá arriba. Entonces, cuando te ven como que en una canchita o te ven quizás por ahí, es como que... Tú no te ves igual. Sí, sí. ¿Me entiendes? Porque siempre te has pintado de una manera como súper allá arriba, espiritual. Sí, como tú has dicho, cuando tú juegas basque, a veces hay personas como que evangelistas o gente del medio. Que son humanos allí. Sí, sí. Se enfogonan y empujan. Sí. Pero estamos jugando basque, ¿entiendes? Como que esto no son los hemisferios de nuestra santidad en cuestión de... Ah, mira. Dios te bendiga. Toma la bola tú. Toma la bola porque si mi enemigo... No te voy a agardear, no te voy a agardear. No te voy a agardear, no. Adelante. Es esta la bola. O sea, es una ridícula. Sí, sí, sí. Fútbol, fútbol. Hay que jugar y hay que ganar. Hay que jugar y hay que ganar y hay que roncar. Si es basque, hay que roncar. Y decirle, papi, tú no puedes contra mí. Yo te voy a una chapa y vas para el piso. Sí, tú no puedes contra mí sin espada y jabalina. ¿Qué dices? Sí, sí. Yo vengo contra ti. Y empieza... Porque usted se grita, me imagino que tú, por ejemplo... Yo le grito... Y si le meto una chapa y yo le digo, toma, tú no juegas conmigo. No, no, pero yo me imagino que ustedes cuando juegan tú con los artistas, que se llama Gabriel, Indio Mal, lo que se gritan son versículos bíblicos. Como que yo te reprendo en este momento y están jugando, papi, y dicen versículos, porque eso es lo que destila de ustedes. En ningún momento hay palabras como que fuertes de insultos. Yo nunca soy capaz de decirle a alguien, no brinque, si tú no sabes brincar, no puedes contra mí. Nunca diría algo así. Exacto. Tú le dices, tú eres un águila y Dios renueva tu fuerza como águila. Ten fe, como que ten fe, ten fe, porque tú ahora mismo no estás ejerciendo tu fe, pero en verdad estás diciendo, ah, tú eres una porquería. O sea, tú no dices eso. Eso es un buen ejemplo, como que realmente si tú estás en una cancha de baloncesto, olvídate que sean todos evangelistas. Están jugando y eso tiene unas reglas ahí, ¿verdad? Por favor, por favor. Y el objetivo es ganar. Pues dentro de un contexto de un reality show, pues tú verías bastante humanidad de toda esta gente. Yo creo que... No sé. Cuéntame un poquito de lo que hizo Margaret, ¿cómo fue? Ella cogió y editó videítos de... No, 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 ella lo que él fue hablaba así. Claro, pero era... Ah, pero Margaret coña como que, ah, oye, en la casa de los famosos, está pasando esto, los rabacucu, y salía el rabacucu así. Ah, el rabacucu de hoy está pegando... Están videos viejos de ellos. Ajá, videos viejos, empatados, exacto. Pero si decía, ah, que ropi hoy, no se está aquí, está en la casa, está bailando. De momento salía yo, literalmente, un video mío bailando. Y si hiciera un reality de verdad, como que, ¿a quién tú pondrías en esa casa? Diandre, este... Yo pondría a Samuel Hernández. Es verdad. ¿Quién más? Yo pondría... Yo pondría el Mairi. ¿Él se clasifica a cristiano todavía? Sí, sí, sí. No, hermano, bueno. Lo que creo es que sí lo pondría. Sí lo pondría. Sí lo pondría, yo lo pondría. El Margare lo mencionó, yo no me acuerdo, yo creo que sí o no. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Yo pondría a Redimido, lo pondría full. Yo pondría a Wanda Rolón. ¡Eh, madre! A Wanda. Sí. A Wanda Rolón, que está fuego. A Otoniel, pastor Otoniel. Otoniel sería cool. A Yesenia Ten. Yesenia Ten. A Iris Nanet. ¿Quién es Iris Nanet? A Iris Nanet. La pastora de... La pastora de... El cabrero de la... José Luis Hernández. Oye, Nipsey López y Mickey Mulero. Oye, tenemos un mega show, ¿oíste? Tenemos un palo. Y así como que... Se puede poner como que... Dijimos todos casi este... Pastores. Pastores, exacto. A par de... Un artista, artista. Artista así. Manimonte. Manimonte. Yo creo que Keropi, Keropi también. Keropi, jiji. Sí, yo entraría, yo me meto ahí, yo me meto un reality de eso. ¿Te imaginas cómo sería eso? Yo, a mí no me importa. Yo voy a ser yo. Eso sí que sí. Tú serías Maripili en versión cristiana. No sé, pero... Right true. Yo sería right true. Si estaba hablando de right true, yo sería right true. Yo no estaría ahí como que... Ah, la cámara me está oyendo. No. No. Yo estaría a fuego. Es que en mi vida normal yo no tengo que bochonarme de nada. Exacto. ¿Me entiendes? Pues es si me ven fervoroso en una que estoy discutiendo con alguien. Papi, pero yo lo he dicho hasta en los podcast. Yo he dicho, papi, a veces en las canchas a mí se me va la mano. Y todo eso se va hasta pedir perdón porque se me fue la mano como cristiano. Y le grité a alguien ahí como loco. Pero que tú te las pones cuando terminas. Como que se te va la mano y te la vuelve todas las monedas. Te pregunto. Por eso se la cosieron. Por estar jugando tanto baloncesto. Para que no se le vaya más. Enseña tu mano ahí para que... Como testimonio. La tine barra. Es chistoso. Con velcro. Mira. Yo te imagino a esta gente que mencionamos un reality. Estaría bueno. Dos semanas. Es más, ustedes, corriendo, que nos están escuchando. Comenten aquí abajo a quiénes ustedes quisieran ver en un reality show. Es una casa de los famosos. Es una casa de los famosos cristianos. Cristiano, espérate. Pastor Felo. Eso sería, papi. Mira. Entre Pastor Felo y Nis Nane. Dios mío. Ay, Dios mío. Nos va a cancelar. No. Oye. No estamos diciendo nada malo. No es nada malo. Es que la gente nos puede tomar como algo malo. No, no es nada malo. Es que son personas que tienen muchas personalidades. Sí. Y usan sus plataformas para exponer, ¿verdad? Claro, claro. Su forma de ver las cosas. Pero sería... Entonces, oye. No voy a decir más nada. Iba a poner la Felo y iba a poner la... Oye, pero Pastor Felo y Nis Nane están a fuego, ¿viste? Y la gente de Nis Nane se va a cobrar con nosotros. Si está Nis Naten. Si está Nis Naten, queropi. Y está Pastor Felo. ¿Le diría algo por lo del Revolu del concierto? Me va a pichar. No, pero sería... ¿Qué cariño te pasa? Bueno, sería una buena oportunidad para que hablaran, porque quizás... Tú te imaginas... Estamos ya haciendo el show como si ellos fueran a entrar. Como si ellos fueran a entrar. No, como si fuera el show ya. Sí, sí, sí. Ya el show empezó. Ya el show empezó. En el posicionamiento. Oye, Felo. Yo te quiero decir algo. ¿Qué tú tomaste ahí en ese vaso que estaba como que... Rarito, rarito. Exacto. No se veía nada para adentro. Y ella, pues mira, yo lo que estaba era tomando agua. ¿Tú estás segura? Yo no sé si aquí me están grabando, pero si este video le llega, queropi. La cosa... Estoy de estafo, ¿verdad? Yo creo que es tiempo de ir cortando. Estas son nuestras últimas palabras en el día de hoy. La cosa es que... Yo creo que... Y para cerrar, ¿verdad? Es interesante cómo la gente se vuelca cuando puede ver, ¿verdad? La conducta real de estas personas. Fuera de tarima, fuera de si hacen novela o lo que sea. Cómo son en la vida real. Yo creo que por eso es que ellos se enamoran de las personas. Mucha gente se identifica con estas personas que están ahí metidas. Hay gente que se ha identificado con Mari Pili, que me representa. Otro con Patricia. Nuestro contexto puertorriqueño. Y así con México y otros países. Pero lo más interesante y lo que a mí me llama la atención de este tipo de programas, como psicólogos sociales, es que realmente la conducta humana es bien compleja. Y que la gente en situaciones diferentes puede comportarse de forma diferente o reaccionar ante eventos de forma diferente. Incluso es sorpresiva. Cuántos de nosotros, ante un evento en particular, nos hemos comportado de una forma que jamás ni siquiera nosotros pensamos que nos íbamos a comportar de esa forma. Y si hubiese un reality show de este cristiano, pues mira, al fin y al cabo la gente podría ver que cada una de estas personas que le sirve al Señor, que ellos admiran, con mucha devoción, son seres humanos de carne y hueso. Sí, for, for, for. Esto es, lo que te voy a decir es en serio. Tú sabes que pasó lo de la pastora que Hansel mencionó. Estas personas tienen una cámara enfrente. Saben que lo están grabando y dicen cosas. Sin filtro. Yo asumo que si tú tienes la capacidad de sin filtro decir cosas, si estuvieras con otra gente, es lo mismo. Porque uno que está consciente con una cámara, pues uno pues se aguanta, qué sé yo, por el que dirán, ¿verdad? Porque uno quiere mantener. Pero muchos de estos pastores, papi, se van a ir a lo loco. Este, ¿y qué pasa? Si tú estás siendo consciente que te están grabando. Sí, sí. Yo me imagino que en, ¿cómo se dice? En convivencia sería, papi, una bomba. ¿Por qué? Porque está, si algo te molesta, ah, no, papi, haz un bar. Y sería conflictivo. También está al opuesto. Va a ser conflictivo de verdad. También está al opuesto. Que se le olvida en qué tiempo estamos viviendo, donde las redes sociales son parte de nuestro día a día. Lo invitan a una iglesia y alguien está grabando. Y se le olvidan de que esa persona que está grabando, cuando suba eso a las redes sociales, eso puede tener una repercusión y un impacto. Porque tú estás viendo la iglesia, las personas y las cuatro paredes, y tú te das cuenta que hoy en día todo lo que tú digas, alguien lo puede estar grabando y lo puede zumbar para el mundo. Y eso tiene un efecto. Repercusión, sí. Bueno, pues, hasta aquí nuestra parte. Hasta aquí nuestro sancocho de hoy. Hazel en la casa, desde Estados Unidos. Steven Pantoja, oye. Oye, quiero decir algo. Ajá, ajá, dilo ahí, dilo ahí. Estaban viendo nuestro video los otros. Ayer me enviaron, se llama Melanie y Giovanni Reynosa, que ellos también tienen un podcast. No me acuerdo el número, pero creo que es la que hay. Ah, ya me escribieron, sí, 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 sí. Esta es la que hay, algo así. Algo así. Pero un saludo porque nos están viendo, están consumiendo nuestro contenido y eso nos están apoyando. Ellos también tienen un podcast que lo pueden ir a ver. Dame, déjame buscarlo aquí para decirlo correctamente. Nosotros hay que... Yo creo que esta es la que hay podcast. Déjame buscarlo aquí para decirlo correctamente cómo es y no hablar lo que eras. Este, déjame buscarlo aquí. Pon, este no. Esta es la que hay, si eso no hay más. ¿Verdad? Esta es la que hay. Sí. Esta es la que hay podcast. Consigan esas, son dos muchachas. Exacto, sí. Dos muchachas, hablando ahí un par de cositas bien ready, Cristiana. Después me la hicieron ese podcast. Sí. Que también está muy bueno. Y suman así, o sea, como que es lo que me gustó. Son right true, son right true. Sí, que es como nosotros. Son Team Maripilli. Sí, sí. Bueno, no sé si son Team Maripilli, pero son reales, son reales. Pero son reales, son reales. Y está chévere. La right true ahí, como tú quieras, fíjate. Y la han cogido fuego también como nosotros, que hemos cogido fuego. Sí, sí, sí. Así que... Bueno. Esa es la que hay. Estoy en Pantoja Music, estoy en Pantoja en las plataformas digitales para que escuchen la música. Y lo último que salió fue Mi Corán Llama con Jolie. Esa es la que hay, Corillo. Sancocho. Y para encontrarme, se me olvidó. Ah, y para encontrar a Hansel. ¿Por qué decíamos? Oye, lo puedes encontrar en... H-A-N-S-E-L-C-I-L-C-I-L-O. ¿Cómo se te olvida el nombre de Hansel? No lo tengo en la mente. Recuerda. Mira, ahí también está Haspr, para que lo sigan. Haspr, Corillo, Haspr. Bueno, Corillo, se le ama. Feliz lunes y feliz fin de semana. Feliz semana. Feliz semana. Que se falta un montón. Queremos mi gente, ya me extrañaba. Se le ama, familia. Gracias.